Se me acabó mi poder, aquel que yo había anhelado Hoy me encuentro prisionero, por vida fui sentenciado Cumplo cadena perpetua, con la ley de este estado Por ambición al dinero, y a lujos inmerecidos Me dediqué al contrabando, ahora estoy arrepentido Perdí familia y mis padres, hasta el cuello estoy hundido Los lujos y las riquezas, que la mafia había obtenido Las confiscó ya el gobierno, con ranchos y sembradillos Y amigos de mi confianza, cumplen condena conmigo No voy a negarle al mundo, de que envicie tanta gente Por eso la sociedad, en la cárcel querían verme Dios me ha mandado el castigo, para ejemplo de la gente El viper y el celular, dejaron ya de timbrar Ya no hay remí, ni bucanas, ni norteños pa' alegrar Mucho menos vitamina, para el sueño controlar Ya me despido de todos, de mi muerte un día sabrán Porque absuelto nunca salgo, mis ojos no lo verán Este negocio no es bueno, nunca te puedes liberar